Bueno, debemos saber que esta película es la pionera de la ciencia ficción, utiliza técnicas bastante avanzadas, o sea, técnicas de montaje, considerando que es una película de 1927. Y el cine en esta época se convierte en una expresión de los sentimientos y de las emociones, porque esto vendría siendo el expresionismo alemán. Y bueno, para contar sobre la historia, es una historia en la cual vemos una visión futurista de una ciudad que está dividida por clases sociales. Daniel, levanta la mano. Que me pareció muy interesante cómo hacían sus relaciones a los religiosos, a los cristianos. Por ejemplo, con el jardín de Edén, la cual vivía Fred era ahí, libre del mal, del conocimiento del mal. Y cuando sale de ahí, igual que Adán y Eva, conocen al mal y todo eso. Exacto. Y luego vemos que también, no solo el Génesis, sino también el Apocalipsis aparece. Y la Torre de Babel y todo eso. Sí. Para mí eso era una alusión, en verdad, entre el hombre, la relación del hombre y Dios. Porque, por ejemplo, cuando Frederson va a ver a su papá, él dice, voy a ver a mi papá en la Torre de Babel. Y si no mal me equivoco, la Torre de Babel se realizó, o se estaba empezando a construir, para tener una relación más cercana con Dios. O sea, que el padre, Frederson, creo que era lo que se llamaba, puede ser como una alusión directamente a Dios, al igual que Frederson, puede ser una alusión directamente a los humanos. ¿A los qué? A los humanos. ¿Tú dices a Frederson, el hijo? Ajá. Sí, pues, es evidente al final que la película acaba en la catedral. Eso que te dice es cierto. Al final la película acaba en la catedral y vemos la luz y la simbología religiosa. Y está, por supuesto, la mujer, como el mal. O María, que es la redentora. Una película muy católica. Fritz Lang es católico. O fue, pues, no se me dio. Un directo católico y la película es muy católica. Tiene eso de la historia. Ernesto levantó la mano. Ah, y Reynaldo. Yo también iba a decir eso de la religión, que incluso aparecen los, antes del apocalipsis, aparecen los siete pecados capitales también. Según la Biblia, tienen que ver todo, o sea, conllevan al apocalipsis. Entonces, tienen mucha referencia a eso de la religión. Y con la actuación, realmente, como al ser muda, tú te tienes que fijar mucho en las expresiones faciales y cómo van contando la historia a través de ella. Y para mí estaba muy bien. Hacía muchas expresiones que como que te transmitía el sentimiento. Sí, ¿y por qué tú crees que eran tan expresivas? Por eso mismo, al ser mudo, tienen que exagerar un poco la expresión. Porque no va a ser lo mismo decir una palabra que solo actúala con la cara o con gestos. Porque eso es un lenguaje profeno verbal, entonces tienen que tratar de comunicarlo lo más posible. Es efusivo. Y los personajes están al límite también. Una situación que ya lo lleva a los personajes al límite. Entonces, así mismo son las actuaciones. Que para nosotros son sobreactuadas porque venimos de otra tradición cinematográfica. Pero en ese momento la película tenía, el cine tenía 30 años. ¿Pero Reynaldo? Bueno, yo en mi caso, como que la parte que más me chocó de la película en sí es el mensaje que estaba tratando de dar. Pero no es el mensaje en sí, sino de cómo fue que lo transmitió. Bueno, porque al final de la película lo que dejó claro fue que como que esa conexión entre los que piensan y los que trabajan. Como porque teníamos el tema de la clase social al principio. Y no se veía como una falta de comunicación entre ambas partes. Y por eso los trabajadores pues se sentían oprimidos. Y el jefe, lo que pensaban, pues no entendían a los trabajadores. Pero yo, por ejemplo, uno que se tuvo que sentar dos horas y media a ver esa película. Y durante todo ese tiempo yo sentí como que al final, como que me contaron cosas y uno estaba ahí viéndolas. Pero que al final como que de repente, de repente todo, ya estamos bien, ya. Como que no sentí como que esa progresión de, como, de, ¿cómo explicarlo? En el tema de que, no sentí que se estaba resolviendo el conflicto, sino que me presentaron un conflicto. Me pusieron muchas cosas de por medio y al final el conflicto se resolvió. Yo no entendí como fue que se resolvió el conflicto. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Porque con todo ese tema del robot y después de que, ay, qué mala bruja y todas esas cosas. Como que yo la sentí como que no iban en el tema de, de, de como que explicar, tratar de resolver eso. De esa conexión que querían como que, que creo que es lo que ellos querían. No me recuerdo las frases que usaban, pero que hacían referencia que era con el corazón. Que había que manejar la cosa porque hubieran entendido bien. La referencia es que entre la mano y la mente, la mediación debe producirse en el corazón. Exacto. Eso fue lo que nos dicen al principio de la película. Entonces yo, cuando, como vi esa parte, yo estaba esperando como que se desarrollara tratando de, o sea, de que los personajes, la intratura entre sí. Pues el padre del protagonista, que era como nuestro antagonista, si pudiéramos decirlo de alguna, de alguna forma. De alguna, iban a pasar sucesos como que lo iban a hacer, como que cambió de parecer. O sea, pasaron sucesos como que lo hicieron cambió de parecer, pero a mí no me parecieron convincente. Lo que, lo que sucedió es que lo hizo que de repente, bueno, ya, vamos a hablar y, no sé, o sea, eso fue como que lo que me pareció a mí. Yo no sé si lo demás te entendieron, lo que tú planteas. Yo creo que sí, firmo. Para decir, con lo que dice Reynaldo, bueno, no es tan como tan de la nada, porque si tú te fijas, ellos quemaron toda la máquina y la ciudad quedó inundada. Entonces, más o menos se forzó a atenderle la mano a Grotto. Pero yo también estoy de acuerdo contigo, como que no es tan convincente, pero no por lo que pasó, sino que se sintió muy, quizá, cliché al final. Pero no por las acciones que sucedieron anteriormente a eso. ¿Se levantó la mano también? Sí, yo digo que no es tanto cliché por el hecho de que si se ve que desde un principio el papá, que es como la cabeza, en ningún momento quiso tratar con, o sea, que era la mente, nunca quiso tratar con las manos, que así como lo representan, que son la mano obrera, o sea, ellos, los obreros. Exacto. Y siempre se está diciendo que se necesita un mediador, que va a venir un mediador, que también se hace simbolismo como a Jesucristo, diría yo, como el Mesías. Va a venir un mediador a resolver todo. Y estaban en busca del mediador y nunca aparecía hasta que apareció el hijo con María, que viene a ser de mediador entre la cabeza y las manos. Y yo creo que fue una conclusión bien, porque nunca habían hablado estas dos, y con el mediador, que sería el corazón, pudieron hablar, y se deduce que a partir de ahí todo va a ir mejor. Sí, sí, Rinaldo, porque, aunque yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, en lo que hay que tomar en consideración, que esta es la propuesta del final feliz. Porque, como bien uno recuerdo, afirmo, la ciudad está destruida. No solamente la ciudad de los obreros, que se inundó, sino también la ciudad de los ricos, en la metrópolis, que se quedó sin la máquina. No, no es que esa máquina la van a prender, es que no sirve. Fueron destruidas. Entonces, no es que ellos la van a arreglar así, digamos, mira, vamos a prenderla, porque la apagaron. No, esto hay que reconstruir. Entonces, el final es en apariencia feliz. Pero lo que tú planteas, Rinaldo, es la posición que es correcta, y esto se le criticó. O sea, no solamente tú has criticado esto de la película. Se le criticó mucho, y hay que ver quiénes salieron a defenderla en la época. No sé si ya, yo creo que Nicole lo sabe, porque ella mencionó lo de Queen, el video. Me imagino que fue el que ella investigó por ahí. El principal defensor de esta película, en su época, ¿ustedes saben quién fue? Yo tengo un libro que menciona la película, y dice que Buñuel lo ha defendido. No sé si fue el principal. Buñuel lo ha defendido mucho, sí. Pero hubo una persona mucho más famosa que Buñuel, que hizo una defensa más aguerrida de la película. Y también dice que Hitler y Goebbels eran los encargados de departamentos de propaganda. En este libro, que me lo pensaron. Detalle. Sí, o sea, esa mención a Hitler y a Goebbels. Sí, el principal defensor de la película fue Hitler. Ah, era que ya conocí el video. Hitler, sale a defender esta película. Imagínate cuando tu defensor es Hitler, hay un problema con tu mensaje. Pero eso debe estar para más adelante, cuando sigamos viendo el cine clásico. Aquí luego empezamos a ver. Y este, el principal pecado del arte clásico, que es el que también sufre Metropolis, es el interés. Hay quien dice que es el pecado original del arte clásico. Yo estoy seguro que es el original. A mí me parece que es el orgullo. El arte clásico es muy orgulloso, muy soberbio. Pero, o sea, el primero. Y el principal es el interés. Es un mal que tiene todo el arte clásico. Es muy interesado. Pero todavía no estamos ahí. Ahora vamos con la forma de la película, sus planos, etc. Un poquito de su esencia y algo sobre la materia. Para entonces entrar al cine clásico, que vamos a ver. Porque eso que tú dices, Reinaldo, es una constante, un problema constante en el cine clásico. El que ellos ponen por encima, el que la solución de los problemas está. Aunque no esté. Y la película puede mostrarte como es Metropolis, que te muestra todo derrumbado. Pero al final hay que arreglarlo, hay que levantarse. O sea, es el deusia, es máquina, Dios obrando, o el milagro, que salva todo al final. De que viene desde la tragedia griega. Pues empezamos ya, ahí le estamos. O alguien quiere decir algo más de la película, qué le pareció. Silencio. O sea, ¿quién quiere ser el primero? Yo. Lucía, siempre. Y firmo el segundo. Ustedes siguen por ahí. Y yo tercero, profe. Yo con tercero. Y Daniel el tercero. Entonces, yo tengo aquí las preguntas, no las están viendo, con un orden. Escoge un número, Lucía. ¿Cómo? Escoge un número. Uno. La primera. Sí. Bueno, entonces, ¿crees que la duración de los planos es muy extensa? ¿Qué le cambiarías? Yo pienso que no. Yo digo que cada plano tiene un mínimo de tiempo que es perfecto para la representación de las ideas. Además de que cada plano expresa mensajes en cada, o sea, cada escena expresa un mensaje distinto. Así que yo pienso que no, que cada plano tiene una duración perfecta para expresar lo que, o sea, el mensaje que quiere transmitir. ¿No le cambiarías nada? Depende de cada plano, en verdad. Porque, exacto, eso dependería. Tú lo harías caso por caso. Exacto, exacto. La revisión caso por caso. Exacto. ¿Están de acuerdo con ella? Yo personalmente sí. Yo también. Yo no. Yo no. Me parece que... Bueno, ok. Sí, sí, vamos Lía. Esa es tu opinión. A mí lo que me parece es que si tú acortas los planos, acortas la película, que es algo que, según yo, nos ayuda. O sea, para una persona que no ve la película por placer, sería una ventaja. Pero cuando tú ves la película, tú te das cuenta que cada cosa tiene una razón de ser y que cada cosa explica otra. Y que si tú quitas una cosa, o sea, pierde un sentido. Además de que la película ya de por sí está... es una renovación, no. Es una... ¿Cómo se dice? Como que la volvieron a hacer y le hicieron cortes. Una restauración. Lo primero que tenemos está restaurada, sí. Bueno, entonces tenemos la respuesta y alguien que dijo que sí, que no. Sobre Lucía. Vamos a seguir. El siguiente era Firmo. Profe, antes de que vaya con Firmo. Yo pienso que si se le hace algún cambio a esta película va a perder la esencia que tiene. Entonces, yo digo que como es, está perfecto. ¿A ti te funciona como va? Sí. No sé quién... Yo prácticamente... ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí te escuchamos, Juana? Yo prácticamente, Lucía, que prácticamente lo mismo que tiene Lucía es lo mismo que yo, o sea, tenía en mi mente. Pero, o sea, cambiando a esta época, se podría cambiar muchas cosas, como los colores y esas cosas, sí. Claro, si se hace con sonido y ya tendría un cambio. Exacto, exacto, exacto. No, todavía no hay pregunta, Mauricio. O sea, esa pregunta es la de Lucía. Cada quien va a tener la de él. ¿Quién era el número 2? Pues yo sé que Juan es el tercero. Firmo, tú eres el segundo. Sí. Sí, entonces firmo, dame un número. El 2. ¿El cuál? El 2. El 2. El 2. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo principal del uso de la luz y la sombra en la película? Ok. Profesor. Ok, no hay problema. Entonces, de la iluminación, yo dije que la mayor función que hace es iluminar a los personajes. Porque la iluminación hace como de manera teatral, que ubica, por ejemplo, los personajes en el centro y lo ilumina prácticamente de frente o de un ángulo como de arriba hacia el actor, hacia el centro del actor. Entonces, se pueden ver lo blanco y lo negro dentro del fotograma. Entonces, eso le puede contrastar representando lo blanco como lo bueno y lo negro como lo malo. Incluso se nota en la ropa de los personajes, que como el personaje de Freder, tienen todo de blanco, representando la pureza. Y los personajes como el papá, como Frederson, incluso Rod Juan tiene algo de negro. Incluso la María Mala tiene como un maquillaje negro alrededor de los ojos. Entonces, eso es para representar lo blanco y lo negro, para representar lo bueno y lo malo. Eso es lo que yo diría. ¿Tu compañero cómo va? O sea, ¿qué opinan de la respuesta de firma? ¿Quién es del acuerdo? ¿Quién no? ¿Y por qué? Yo estoy en sí de acuerdo, porque, o sea, es más o menos lo que yo también tenía, que la luz, básicamente, hacía un papel de enfocar a lo que querían dirigirse la atención. Porque el chero en blanco y negro hacía un contraste. Entonces, no dirigía la atención totalmente a donde estaba la luz. ¿Alguien está en contra de lo que dice firma? Yo no estoy en contra, pero yo quiero añadir algo. Sí, está bien. Que yo entiendo que la luz, o sea, está, ¿cómo lo digo? La luz es sombría en la película entera, pero ilumina las escenas dependiendo de la importancia de lo que quieran enseñar. O sea, la importancia de los objetos, la importancia de los cuerpos. Eso se dice en la teoría del arte, que es una luz jerarquizante. Que le va entregando jerarquía a los objetos dentro del cuadro. Viene primero, por supuesto, la pintura. No sé si recuerdan a estos cuadros de Rembrandt, donde entra la luz y el cine lo abraza y lo convierte en realidad. Porque aquí literalmente es la luz que sigue a los personajes. Pero no sé si recuerdan la secuencia entre Robertson y María. Como ella va huyendo de él y la luz la va siguiendo. Una secuencia fenomenal. Cámara en mano en esa época. Yo no sé cómo le hicieron que la cámara pesaba más de 200 libros. Le buscara uno nazi así bien fuerte. Un cajado nazi. Mauricio, hay una espiritualidad porque cuando María es buena, ella está blanca. Cuando está el demonio que se viste de María, a los blancos le ponen algo de negro. Y el papá, que es un punto, Reinaldo, en la primera escena que sale, tiene los pantalones claros y el saco oscuro. O sea, él no se ha convertido en totalmente malo aún. Él es malo, él está haciendo mal, pero como si su interior no fuera tan malo. E igual ocurre con su espía, que está vestido de sacerdote. Tiene un cuello blanco y el traje negro tampoco es tan malo. Como lo hemos visto en casi toda la película. Que es un villano, sí, el tipo es un villano asesino, pero no mata. O sea, él le amenaza, pero no llega a matar. Es como, la película juega, no es realista, pero es un asunto del arte clásico. Enseguimos, el tercero era el señor Bond, ¿verdad? Daniel, ¿es tu número? Voy a seguir el patrón 3. El 3, pero yo no te exigio en el patrón de aquí. ¿Cuál es tu secuencia favorita y por qué? Así te salió fácil a ti. Sí, mi favorita fue la parte donde el robot hizo su primer debut y el plano fue cuando te enseñaron todos los ojos así, pegados, los ojos arriba del ojo, representando que están hipnotizados al robot. y también la parte de la cual, el mismo plano, pero con la cara del robot. O sea, con la cara de María del robot, junto con los ojos. Sí, esas secuencias son muy impactantes. Es un plano que no hemos hablado, que Lucía me había preguntado este tipo de plano. Son los planos de segundo orden, porque aquí, la narración que ocurre está más allá del espacio. Porque eso, como dice vos, aquí no nos están contando el espacio de las miradas. Hay un plano donde vemos los rostros mirando. Aquí nos están contando lo que las miradas están viendo y ese efecto hipnóptico que tiene lo que ellos ven. Y un plano que tú no puedes definir por contenido, ni descriptivo, ni narrativo. Esto va más allá, el plano de segundo orden. Son estos planos que son muy usados en un arte surrealista. No sé si lo recuerdan, pero luego vamos a ver algunas imágenes de cómo el surrealismo juega con estos planos. En los cuales convierte la realidad en algo más allá. Aquí, bueno, esta no se puede apoyar o no, porque es la secuencia favorita, esa fue la que le gustó. A él fue fácil. ¿El cuarto era quién? Porque yo sé que el quinto estaba discutiendo. ¿O Ana? María. María Sánchez, sí. No te veo. Yo no te he vuelto a ver de semiótica, creo. ¿Cuál es tu número? Deme el 7. Número 7. Ay, mira qué bien. ¿Qué otro tipo de montaje usa la película? Ah, ok. Pero déjeme un tema. O sea, dime cualquiera del tipo de montaje que usa la película. Te has preguntado también. Ok, yo estaba investigando y yo siento que usa el montaje expresivo porque, por ejemplo, cuando está la persecución de María o cuando, por ejemplo, el hijo corre, uno ve como que la acción es más rápida. Pero cuando son como escena, como más de suspenso, como que tienen el ritmo, es como más lento. Entonces, por eso siento que tiene montaje expresivo y también siento que tiene montaje ideológico porque utiliza como la emociones basándose en los gestos. Por ejemplo, hubo un plano que a mí me gustó mucho, que fue cuando él fue a la oficina del padre, uno de los trabajadores del padre, le hicieron un plano intermedio, creo que fue, y se veía como que una gota de sudor súper dramático. Y yo siento como que la utilización de los símbolos y los gestos fue algo muy importante, como en los planos que eran como más cercanos. Sí, sí. Tú viste la película bien, sí. Entonces, igual, el mismo estilo parlamentario, ¿quién a la polla o qué es este en contra de la opinión de María? Yo tengo exactamente expresivo e ideológico. Yo tengo una pregunta. Yo tengo, yo tengo, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Yo tengo elementos de vanguardia que permitiendo así la transformación completa de los escenarios como la creación pura de una nueva realidad. Pero también tú la estás apoyando, María. Sí, claro que sí, sí. Yo tengo una pregunta sobre la montaña. Aquí aparece lo que es el montaje en paralelo. Hay montaje en paralelo en algunas secuencias. Sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, no sé si la recuerdan, cuando van, están los obreros que van tratando de destruir la máquina y está María con los burgueses bailando. Entonces, vemos ese mismo tipo de movimiento, está ocurriendo en paralelo y hay una contradicción entre las motivaciones, pero las acciones son similares. No son idénticas, pero son similares. Hay mucho movimiento, son acciones grupales. Hay otro montaje en paralelo en la persecución igual de María en Candidata Perdida. Y cómo Frederson, o Fred, ahora no se confunde los nombres, la busca y la escucha. Cuando ella grita, esa es otra coincidencia, la que dice Reinaldo, una coincidencia de guionista. Ahí lo ayudó el guionista, él que lo llevó allá, porque esa ciudad tan grande y que él viniera a caer en esa misma casa, en ese mismo momento. Pero estamos en el cine clásico, que esas cosas se perdonaban. No sé si te respondí firme. Sí, sí. No hay tanto, no se ha desarrollado tanto el montaje paralelo, porque el montaje paralelo se usa mucho, se conecta bien con el sonido. Luego, el cine sonoro, el cine clásico de Hollywood, hace un montaje paralelo estupendo, que aumentan el suspenso y cosas. Entonces, bueno, María, ahora estamos en la quinta, que era la que estaban disputas. Creo que al final fue Ernesto, que lo dijo primero. Yo sí. Sí. Antes de... Otro montaje paralelo sería cuando María está intentando jalar la palanca. Exacto. Y Frédéric está, o sea, está yendo para donde ella. Sí, y están los niños, y ella está así, haciendo el esfuerzo. Y ahí lo que pasa es que no sé cuál versión musical ustedes vieron, la música me parece que no ayuda a esa escena tan impactante, que esta mujer está luchando contra esa palanca. Es muy buena actriz ella. Sí. La música ayudó, definitivamente. A la que tuviste ese ayudo, porque había otra, la que decía Lía, que la música era un poco más psicodélica. No sé, firmo tu número para... No, voy yo, voy yo. Ah, no, es Ernesto, escúchame, sí, Ernesto. Vamos con la quinta. La quinta. Sí, a ver, si tengo suerte. Presente un plano descriptivo y defínalo. Ya era la difícil, quizás. Ok, yo lo tengo aquí. ¿Puedo compartir pantalla? Porque yo tengo el link, o sea, del momento. Sí. Ok, déjame ponerlo. Ok. Ok, se ve ahí. Yo lo veo, lo ven los chicos. Sí, se ve. Ok, yo elegí el plano donde justo el que estaba hablando, que era cuando llega Frederick, el hijo, donde estaba María, intentaba desalar la palanca, y se ve esto. Elegí este plano, o sea, para mí lo considero descriptivo, porque es un plano, por así decirlo, como general, y presenta las emociones de Frederick, que encuentra a la María que era real, porque había visto a la, que era la robot, la mala, incitando a todo el mundo a hacer el mal, y encontró a la buena, intentando de luchar para salvar a los hijos, o sea, a los hijos de los demás. Sí, la misma dinámica. ¿Quién apoya a Ernesto? ¿Quién? ¿Cómo opinen? Yo sé que él habla casi como muy, buen provecho, Lucía. Y buen provecho, Lía, que te vimos comiendo ahorita. Y apagate la cámara. Pues sin querer. No hay problema, eso, hay que comer, imagínate. Profe. Sí. Para estar seguro sobre el tema del plano descriptivo, supone que eso es un plano donde lo que está ocurriendo solamente, o sea, o solamente tiene sentido en el lugar que está ocurriendo, ¿verdad? Dice que tú lo pongas y va a ser en el mismo plano, va a contarte él luchando por llegar a ella. En otro narrativo, este es el crítico porque si no ocurre en la palanca, no es la misma plataforma, porque para que él sepa, como dice Ernesto, que ella, la verdadera María, tiene que verla haciendo lo que está haciendo en ese momento donde ella está, luchando con la palanca para salvar a la gente. Sí, aunque yo me di cuenta, cuando me puse a investigar sobre el tema de los planos descriptivos y narrativos, que, o sea, los descriptivos son como que demasiado puntuales, por lo menos yo como cuando veo películas, lo que normalmente veo es planos narrativos, o sea, que lo que está pasando realmente podría pasar como que en cualquier sitio, sino que te voy a hacer un poco más complicado de decir, bueno, esto puede haber pasado aquí como allá y ver exactamente lo mismo, o no, o sea, un poco complicado, sí. Sí, un poco, parece un poco de lo que al cine le falta ahora mismo, una mejor relación entre planos descriptivos y narrativos. Si tú ves una película reciente, muy buena y exitosa, como Mad Max, Fury Road, esa película está llena de planos descriptivos, o sea, es una película construida sobre una narración imposible de contar en otro sitio, acaso. Es este desierto, es esta persecución, entonces toda esta acción, eso lo hace muy kinética la película. Lo que podría ser una deficiencia de guión en el sentido de que los diálogos son un poco sonso, pero en realidad no se acuerda de los diálogos de la película, porque la película es tan kinética que no le da tiempo a respetar, no sé si la vieron, si la disfrutaron, si le gustó, pero más adelante podemos levantar sobre él. ¿El sexto era? ¿Quién? ¿Quiénes son los perdidos? ¿El Chao? Yo creo que no lo dijimos, pero yo quiero. Bueno, Nicola, tu número. ¿Es el mismo, el seis? ¿El seis? ¿Qué podemos inferir del orden de los planos en este film? ¿Qué podemos inferir del orden de los planos en este film? ¿Qué podemos sacar a colación? ¿Qué se nos ocurre a partir de...? Que cuentan una historia que es bastante dramática y que quieren mostrar y dar a conocer la importancia de ciertos detalles para la historia? a ver, Juana levantó la mano. Ah, era conmigo. Juana. Ah, profe, que era para... Como, no sé si está bien lo que ella dijo, pero yo tengo mi parte que... O sea, que puedo responder esto. ¿Se escuchamos? Bueno... Bueno...